Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, sean todos y todas una vez más por aquí a este su canal, cupones gratis, espero que se encuentren muy bien la mañanita de hoy. Bueno mis amores, hoy les traigo una oferta buenísima, 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 buenísima para realizar en la tienda de Target. Ya sé que muchos de ustedes, ah, Target, no, pero con lo que les voy a estar mostrando, yo me quedé asombrada porque yo no sabía que la tienda, este que les voy a estar compartiendo, vendía productos como detergentes y cosas así. La verdad, yo no me había fijado en eso, pero este, cuando vi que esos productos estaban a un excelente precio, yo dije, esto va a quedar buenísimo si lo hacemos conjuntamente con la oferta que tiene Target. Ustedes saben que ahorita Target tiene una oferta donde dice que si gastamos la cantidad de 50 dólares en productos de limpieza y están incluidos muchos productos, nos van a estar dando 15 dólares en una gift card. Cuando gastamos 50, nos van a dar 15 dólares en una gift card. Ahí compramos los productos del TIE, compramos los productos de Number 9. Bueno, algunas aprovecharon también lo que viene siendo su mapeador, este del OXI o CEDAR, algo así. Bueno, entonces, esa oferta la podemos hacer las veces que nosotros queramos. No tiene un límite. Usted puede hacer esa oferta las veces que usted quiera. Lo que sí le recomiendo es que lo haga en transacciones separadas para que pueda recibir su tarjetita. Ok, entonces, pues bueno, déjenme, vamos adentro de la tienda y les cuento cómo está el chisme por aquí, porque yo sé que esta oferta les va a encantar. Porque, ay, tengo un montón de cabellitos. Porque vamos a estar sacando los productos y todo, pues, este, ¿les parece a ustedes bien? Botellas, bueno, no son botellas, sino son los paquetes de productos del TIE. Hay casi como dos dólares y centavos, pero, pues bueno, vámonos adentro de la tienda que les quiero mostrar cuáles son los productos y a cuponear, se ha dicho, mis chicas, vámonos. Y, bueno, espero encontrar todos los productos por aquí. Más que todo, específicamente, necesitamos encontrar las mismas características de los productos y lo mismo, este, para la oferta. Así que, pues, bueno, vámonos con todos los poderes. No se olviden de regalarme por ahí los likecitos, activar la campanita y apoyarnos por este lado también, ¿ok? Entonces, vámonos a ver por aquí cómo nos va. Miren, por aquí tienen los productos estos de los, estos de aquí. Y, bueno, mis chicas, vámonos para donde están ya, este, los detergentes. Esta tienda está bien surtida, vamos a ver. Me vine a la más surtida para ver si es que encontramos todos los productos que necesitamos. Miren, ya está la ropa del, del calorcito. ¡Ah, qué emoción! Bonita ropa que hay aquí en Target. Bueno, vámonos, no nos, no nos distraemos para este lado. Vámonos, vámonos, vámonos a ver dónde. Ok, mis chicas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a agregar esta oferta a la tienda de Target, ¿ok? Mejor dicho, a nuestra aplicación de Target, que es gastas 50, recibes 15 dólares en una gift card. Vas a venir a tu aplicación, le vas a dar clic aquí y en la parte donde dice Wallet, le vas a dar en Wallet, ¿ok? Ahí, una vez que estás ahí, te vas a ir a la parte superior y te van a aparecer todas las ofertas que tiene la tienda. Aquí está esta oferta, tienes que darle en el, en el botoncito aquí. No tengo ninguna, todas están activadas. Cuando no la activas, no te van a dar los 15 dólares. Al momento de pagar, tienes que poner tu número de teléfono o darle al cajero a escanear en esta parte de aquí. Si le pones Show My Barcode, te va a salir un código de barras. Ese tienes que darle a escanear a tu cajero para que te den los 15 dólares. Si no te dan los, no escaneas tú eso o no pones tu número de teléfono, no te van a dar los 15 dólares, ¿ok? Entonces, ese es el primer paso que tenemos que hacer para, este, hacer nuestra oferta. Y miren, me acaban de dar un bono. Revisen ustedes. Dice que haz tres compras de 45 dólares y te van a dar 10 dólares. Voy a activar porque, pues bueno, uno no sabe aquí cómo va la cosa, ¿ok? Entonces, bueno, miren, este es el primer paso que vamos a querer hacer. Ahora, lo segundo que vamos a querer hacer es que vamos a irnos a la tienda en línea de Bed, Bad & Beyond. Sí, así como lo escuchan, Bed, Bad & Beyond es la tienda. Ok, ahí está. Esta es la tienda a la que vamos a ir. Y en la lupita, en la parte de aquí arriba, le vamos a escribir los productos de El Tzai. Como les digo, yo no sabía que esta tienda tenía estos productos o vendía estos productos. Y me quedé asombrada porque, miren, los productos de El Tzai, ¿ok? Ay, creo que puse Tzai, entonces déjenme por aquí. Solamente le voy a poner. Ok, ahí ya se ve más clarito. Estaba muy, 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 miren, todos los productos que tiene. Ok, aquí en estos productos tenemos este producto de aquí. Este producto está por el precio de 13.99 y lo tienen en especial en 6 dólares con 29 centavos. En la tienda de Bed, Bad & Beyond. Entonces, te necesitamos ver el producto, el producto que es el del Oxy, que es este de aquí. Oxy 32 Counts. 6 dólares con 29 centavos. Así, nada más así, este, la oferta queda súper bien. ¿Por qué? Porque si es que ustedes vienen a la tienda, hacen el price match, dan un cupón de 3 dólares que salió en los inserts del P&G, haciendo el price match y utilizando ese cupón, así solito, así solito, así solito. Este producto les queda por el precio de 3 dólares con 29 centavos. Ok, por acá tenemos este otro de acá que dice que es un tie blanco. Me parece que es este de aquí, pero este es el de 41. Aquí dice que este es el de 21 bolitas. Bueno, aquí dice 25. Vamos a ver si es que, ¿cómo queda aquí? No, este es de 21 bolitas. Miren, 21 bolitas. Y en esta tienda no lo tienen. Tiene que ser específicamente el mismo. Tiene que ser el mismo para hacer el price match. Este de aquí es el de 41 y este de aquí es el de 25. Este de aquí es de 21 pelotitas. No creo que sea este de acá porque este dice Downy y este dice otra cosa. Bueno, por aquí también les voy a dejar este para que ustedes lo miren. Ok, entonces, bueno, vámonos con este, específicamente con este de aquí. Entonces, aquí sí, como les digo, solito, 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 se iría con el valor de 3 dólares con 29 centavos. Si es que utilizan ustedes el cupón de 3 dólares del P&G, ¿verdad? Pero si se quieren ir así con todos los poderes, o sea, sacarle fuego a esta oferta, vamos a estar comprando 8 productos de estos. Ok, estos, como les digo, pues haciendo el price match nos van a quedar por 6.29. Entonces, vamos con las matemáticas, 6.29 por 8, completamos 50 dólares con 32 centavos, calificando perfectamente para que nos den la oferta de gastos 50 y te dan 15 dólares. Aquí depende muchísimo de su tienda. Si en su tienda les dejan usar hasta 4 cupones idénticos, vamos a usar 4 cupones de 3 dólares del libro del P&G, descontando 12 dólares en cupones. Ok, pagando de nuestra bolsa 38.32, pero obviamente si ustedes ya hicieron alguna transacción de target de las transacciones pasadas, pues obviamente este producto, ustedes pueden rolar una tarjeta, pero si no, pues 38.32. Te van a regresar 15 dólares en una gift card, te quedan los 8 productos por 23.32 dividido para los 8, te van a quedar en 2.91 cada uno de estos. 2 dólares con 91 centavos cada uno de estos, o sea, es una locura, es una locura realmente, mis chicas. O sea, ustedes ya verán el precio de estos productos, 12.99 y pagar los 2.91, pues está súper bien. Y si no, si se quieren venir así a lo más tranquilón, a lo más que no esté tan, tan extremo, tan extremo, solamente pues compran uno, hacen el price match y les va a quedar con el cupón de 3 dólares a 3.29, ok. Y este, como les digo, o sea, tiene que ser el mismo producto. Si ustedes encuentran los blancos, pues súper bien también, califican muchísimos productos para este cupón. Y bueno, déjenme les enseño por aquí algo que yo encontré también, en caso de que ustedes quieran hacer la oferta también. En algunas tiendas de Target, hay este, productos como este, en Clearance, que dan tarjetas de regalo. O sea, el producto está en Clearance y en la tienda. Y miren lo que yo me acabo de encontrar. Me encontré este trapeador, precio regular, 25 dólares. Tiene el 30% de descuento o el 50, el 30. Bueno, está por 17.49, este de aquí. Y acá hay varios productos que están de limpieza también. Miren, por ejemplo, este de aquí por 11 dólares. Este de aquí por 11 dólares. Este de acá también por 11 dólares. Yo no sé. Déjenme saber ustedes aquí en los comentarios, aquí en los comentarios, si es que ustedes en sus tiendas, cuando encuentran productos de liquidación, les dan la gift card. Déjenme saber porque, como les digo, en algunas tiendas sí las dan. En algunas tiendas no las dan. Pero bueno, ahora, dejen por acá. Si es que ustedes son de las tiendas en que, en donde sí les dan la gift card por comprar productos en liquidación, este de aquí va a ser también ustedes un buen especial. ¿Por qué? Porque los productos estos del Bounty están en clearance, ¿verdad? En algunas tiendas los tienen al 50%, en otras tiendas los tienen, como aquí en mi tienda, en el 30%. Están por precio de 18.54. Si ustedes gastan la cantidad de 50 dólares, vamos a decir que ustedes encontraron estas toallitas, ¿verdad? 18.54. Se compraría la cantidad de 3 en 13. Les va a ser un total de 55 con 15. Les regresan 15 dólares en una gift card. Les quedan las 3 por 40.62, dividido para las 3 en 13.54 cada una de ellas, que viene siendo básicamente la mitad del precio, ya que estas cuestan 26.49. Pero pues bueno, aquí en mi caso 50% de descuento. Como les digo, en otras tiendas estos ya tienen el 50% de descuento ya puesto, o sea, ya está listo el 50% de descuento. Por otro lado, también habían muchos de estos productos de aquí de los, de los Angel Soft, también con el 50% de descuento. Aquí en esta tienda no hay los Viva, los Viva, los Bounty, este, estaba viéndolos por aquí, pero no, no, no hay los Bounty. Entonces, pues bueno, mis chicas, aquí, miren, aquí están 4 dólares con 92, también tienen el 15% de descuento y también arrasaron, aunque sea con ese poquito de porcentaje. Entonces, pues bueno, ahí les dejo a ustedes, si es que a ustedes les conviene hacer esta oferta, a mí se me hace un súper precio hacer el price match, es súper fácil. Les voy a dejar las fotos de estos productos en comunidad para que le tomen un screenshot y pues puedan mostrar. O de todas maneras, pueden meterse a la página de Bed Bath & Beyond y pueden hacer el price match este, porque la oferta dice, está ahí. Ok, ahí están, no necesitan hacer absolutamente nada más, pero con todo les voy a dejar, traten de pasar por comunidad, les deseo suerte a todas. La verdad, esta oferta está buenísima y pues nada, mis amores, yo me despido, no se olviden de regalarme un like, suscribirse al canal, activar la campanita y nos estamos viendo en un próximo video. Besitos, bye.